Es uno de los mayores exportadores de maíz y de soya en el mundo. Entonces lo quiero explicar al compañero, allá un agricultor tranquilamente puede vender mil hectáreas, 500 en soya, 500 en maíz. Y ellos ni siquiera una parte la venden en el Brasil, el resto lo exportan. Esta gente que confina ganado son agricultores que quieren multiplicar la plata con ganado. Entonces, ¿cómo lo hacen? Producen mucho maíz y soya, que es lo más caro de cortar ganado. Y dicen, no, un 5% de mi producción yo no la voy a vender, me la quedo. Y voy a comprar 2.000 novillos y los voy a cebar. Ustedes los compran de 350 kilos y los llevan hasta el peso del sacrificio. Ya tienen la comida que es lo más caro, ya la produjeron. Y la produjeron muy barato porque producir 500 hectáreas es mucho más barato que producir solamente una. Entonces ellos tienen tanta comida que engordan ganado y después matan este ganado. Y esos grandes confinadores, lo mismo. Por lo menos, el Brasil tiene muy coaptado el mercado de Oriente Medio. Arabia, Turquía, allá exportan mucha carne porque no son tan exigentes. Y ellos, ¿qué hacen? Pero por cuestiones religiosas, por cultura, los judíos, por ejemplo, ellos no pueden consumir el tren posterior. O sea, de aquí para abajo, por religión, no se lo comen. Solo se comen de aquí para arriba. Y resulta que a nosotros y a los brasileros nos encanta esto, de aquí para abajo. La pierna, el lomo, la punta de anca, el lomo ancho, están de aquí para abajo. Entonces, fue un negocio perfecto porque en Brasil se come lo que ellos realmente les gusta y lo que no les gusta tanto lo exportan a Medio Oriente. Y eso lo hacen esos grandes productores de maíz y de soya allá. Yo pregunto aquí, ¿cuánta gente ha visto soya en la vida? Una planta de soya. Yo vine a conocer la soya también, fue allá en el Brasil. Pero antes yo nunca había visto la soya. Entonces, el día que nosotros en Colombia nos volvamos agricultores, ese día vamos a poder confinar Uribe. Uribe tiene la finca que se llama La Facenda, allá en los llanos orientales. Y eso es, y él tiene, se va de ganado. Y él tiene también desertos en confinamiento, lechería, producción de carne. Pero si usted va allá, usted va allá que se mantiene, la mayor parte de la tierra es produciendo maíz y soya. Porque él, eso es un grupo, no un grupo empresarial, ellos entendieron eso. De hecho, la facenda, facenda no es una palabra de español, es una palabra del portugués. Es hacienda por facenda, es hacienda en portugués. Que hizo Uribe y compañía, traerse en unos duros del Brasil, que saben confinar, que saben producir ganado, que saben producir maíz y soya, y capacitar ingenieros aquí en Colombia para que hicieran lo mismo que ellos hacen allá. Pero básicamente lo que les enseñaron fue a cultivar. El día que todos aprendan a cultivar, ok, créanme que la realidad va a cambiar. Por eso es que la gente que tiene, usted ve por ejemplo, la gente que hace esto aquí en Colombia, es la gente que tiene mucha plata para no solamente engordar ganado y no producir la comida también del ganado. El maíz, la soya, todo lo que me deciden. Listo. Viene este ejercicio de acá, que ya es un poquito diferente, que es con cultivos, ok. Dice, ¿cuántos vultos de Uria, KCL y Ola-Fos se deben comprar para fertilizar un lote de 5 hectáreas, sembradas en sorgo forrajero, si la recomendación del agrónomo es aplicar 180 kilogramos de nitrógeno por hectárea, 160 kilogramos de potasio por hectárea, y 130 kilogramos de fósforo por hectárea, aplicados al cultivo de la siguiente manera. Dice, 15% de nitrógeno, 15% del potasio y 60% del fósforo, recomendado en la primera bonada. En la segunda bonada, 35% de nitrógeno, 25% de potasio y 20% de fósforo. Y en la tercera bonada, 50% de nitrógeno, 60% del potasio y 20% del fósforo. Les cuidamos eso en el tablero para que vean allá. Ok, esa es la misma información, pero en el tablero. Gracias. 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 Aquí tengo esto así y comecezé. Listo, entonces la misma vueltecita larga, un bulto de búria, si hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero eso lo hace porque no lo van a hacer ustedes, pesa 50 kilogramos, cierto? Esto es el cien por ciento pero el cuarenta y seis por ciento es nitrógeno. No voy a hacer la operación, pero ya ustedes saben cómo hacerlo. Esto me da 23 kilogramos de nitrógeno. ¿Listo? Si un bulto de urea tiene 23 kilogramos de nitrógeno, entonces 180 kilogramos de nitrógeno, ¿cuántos bultos son? ¿Cuántos da? 180 por 1 dividido por 23, por favor. 7,8 bultos de urea por hectárea, pero son 5 hectáreas, entonces ¿cuántos son? 39. 39, gracias. 39 bultos de urea. ¿Listo? Entonces ya sé que esto es igual a 39 bultos. Vamos con el CACEL. ¿En el parcial podemos poner así, solamente X es igual y el resultado? ¿O tenemos que hacer el resultado? Ay, miren, me voy a amanecer ya como amanezco. Ah, un bulto de CACEL tiene pesa, disculpen, pesa 50 kilogramos. No, porque es que en estos ejercicios es muy difícil hacer copia. Estos sí son los que, es duro, porque tenía que pegarse. Así todo el tiempo, así mirando que es lo que hace. Y ahí, pues, se da cuenta de eso. Entonces, yo sé que aquí es más difícil hacer copia. Pero, pues, el 60%, aunque hay una gente que es muy brava, no hay una gente que este es lo mejor dicho, ¿no? Para eso y son buenos. 30 kilogramos de potasio por bulto, ¿no? Esto es por bulto. Pues, volvemos. Un bulto de CACEL tiene 30 kilogramos de potasio. Yo necesito, son 160 kilogramos de potasio. ¿Cuántos bultos son? ¿Cuánto da? 5,33. 5,33 bultos de CACEL por hectárea. Y esto multiplicado por 5 hectáreas, ¿cuánto me da? 26,65. Ahí lo aproximaríamos. 26,7, sí. 7,7 bultos. De CACEL. Entonces, acá, 26,7 bultos. ¿Cómo? No sé, ¿sí estoy bien? ¿Sí voy bien? Pero, ¿qué sí? Sí, sí. Porque no estoy haciendo lo de las... Lo de las... Colocándolo así en extenso, ¿no? Ahí viene explicado. Ok, este por este, dividido por el... Así es mejor. Me gustaba el complejo del proceso. Sí, así. Para agilizar. Estoy mandándolo para agilizar. Es que también hay gente que todavía no está entendiendo. Yo sé que ya aquí todos están colocando ya en sintonía. Eso espero. ¿Ok? Que todos estén ya como conectados y que no entienden. Espero eso. Igual, pues, la única manera que usted aprende a hacer esto es que es haciéndolo. Resolviendo ejercicios. Por eso es que hay en el taller. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué me queda? El de la pos. No sé si me lo alcancé a hacer acá. Bueno, lo hago en dos. En las etapas. Entonces, un bulto de ola pos también pesa 50 kilogramos. Esto es el 100%, pero solamente el 20% de este bulto es fósforo. X sería igual a 10 kilogramos, ¿cierto? Creo que sí es. De fósforo por bulto. ¿Viste? Entonces, si un bulto de ola pos tiene 10 kilogramos de fósforo, necesito 130 kilogramos. ¿Pero es que se va como muy rápido así? Sí, pero me pide. Bien. No, ya hice el de la uria. ¿Cierto? Ya hice el de la uria. Veas este de acá. Ya sé que en total me toca comprar 39 bultos de uria. Esta es la cuenta del KCL. ¿Cierto? Y ya sé que para el KCL, para las 5 hectáreas, me toca comprar 26.7 bultos de KCL. Ahora estoy haciendo el del fósforo. El ola pos. ¿Cierto? Si un bulto de ola pos tiene 10 kilos de fósforo, entonces 130 kilos de fósforo, ¿cuántos bultos de ola pos son? ¿Cuánto me da esa cuenta? 13. ¿Cierto? X sería igual a 13 bultos de ola pos por hectárea y lo multiplico por 5 hectáreas. ¿Cuánto da? 65. 65 bultos de ola pos. Ah, bueno, entonces, también aquí, ¿cuántos bultos tengo que comprar? Son 6.5, 65. Listo. Coquen hasta ahí, tómenle foto, por favor, porque elito va a dar para seguir. Muy, yo, quiero hacer cosas. ¿Cuánto da fuera? Sí? ¿Cuánto does? Gracias. 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 ¿Listo? ¿Puedo seguir? Voy a jugar el de la urea. ¿Listo? Para poder seguir. El de arriba. Esa es la que voy a jugar ni más. ¿Qué hay que hacer? Pasar todos esos bultos a kilogramos. ¿Ok? Vamos a pasar todos esos bultos a kilogramos. O lo pueden hacer al final, pero yo prefiero hacerlo ahorita. ¿Cierto? Si un bulto de urea pesa 50 kilogramos, 39 bultos de urea, ¿cuántos kilogramos son? ¿Cuánto me da esa operación? 1.950 kilogramos de urea. Bien. Acá. Si un bulto de KCL pesa 50 kilogramos, y yo tengo son 26.7 bultos. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300. 1.300 kilogramos de KCL. Y por último, el holapos, ¿no? Si un bulto de holapos pesa 50 kilogramos, 65 bultos de holapos, ¿cuántos kilogramos son? ¿Listo? Entonces, ahorita, ¿qué voy a hacer? Saber, calcular cuántos kilos de cada fertilizante hay que aplicar en la primera, en la segunda y en la tercera a un año. Como sería, yo haría una tarita. Entonces, yo colocaría aquí, primera abonada. Segunda abonada. Y tercera, abonada. Furia. KCL. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Y aquí, holapos. 2, 4, 6. Muchachos, antes de que me olviden, yo sí vi ayer el grupo que ese muchacho se ofreció a conseguirle la semilla de pasto de corte a ustedes. Y vi también como 20 personas le dijeron que sí, el mal negoció y después le dijeron que no. O no le han confirmado. Filas con eso. Eso es algo muy serio porque uno está haciendo negocios con gente del campo y esa gente debe estar cortando ese pasto, contando con esa plata y todo. Y no lo vayan a dejar empalado, porque el que pierde es él. Y si él me dice que los pusieron a perder, camino, ¿cómo es que dice el refrán? Aquí los somos y en el camino andamos. Vamos a hacer el primer corte. Usted es joven ese muchacho, y no es que lo pueda joder a usted, usted es joven solo. Usted no estudia. Después no envían recuperación, no envían nada, porque me va a aportar de que, vea, le hicieron una a ese muchacho. Y yo vi en el grupo, no veo mucho, pero alcancé a ver que mucha gente le dijo que sí, después le comenzaron a sacar la maleta. Filas con eso que eso es muy maluco, eso es para la gente de negocios con plata, eso no se hace. Solamente quiero decir eso. Entonces, ¿cómo hago para multiplicar rápidamente, profesor? Vamos a colocar el valor sotach, por favor, de bultos. 1950 kilogramos de uria, por 0.15. ¿Por qué? 0.15 es el 15%. Aquí, 1950 kilogramos de uria, por 0.35. Acá, si es el 35%, por ejemplo, multiplica por 0.35. Acá, por el 50. 1950 kilogramos de uria, por 0.5. Listo, vamos con el KCL. 1.335 kilogramos de KCL, multiplicado por 15, por 0.15. Acá, 1.335 kilogramos de KCL, por 0.25. Y allá, 60%. 1.335 kilogramos de KCL, por 0.6. 60%. Acá, o la pos, 3.250 kilogramos de o la pos, por el 60, ¿no? 0.6, 3.250 kilogramos de o la pos, por 0.2. Y lo mismo, 3.250 kilogramos de o la pos, por 0.2. Vamos acá, estos valores, ¿cuánto de acá? 292,5 kilogramos. Acá, 682,5. Y acá, 975. Y ahí queda, acá. 200,25. 200,25. Sí, señor. O sea, 0.3 kilogramos. De KCL. 333,75. 333,8. 7,7. Es que si no, un poquito más. 7,7. Kilogramos de KCL. 801. 801 kilogramos de KCL. Y acá. 1.950. 1.950 kilogramos de o la pos. Y 650, no. No sé si les pareció más fácil, más sencillo, más difícil. Pero realmente vamos a quedar con los kilogramos de esos valores. ¿Cómo así? O sea, odia entre 40 kilogramos. Bueno, sí, yo creo que ya va a llegar a ese punto porque ahí se va a la cuenta y la se va a hacer. Yo lo explico acá, así me toca explicarle detalladamente para que cada uno de ustedes entienda de dónde salen los valores. ¿Ok? Obviamente, pues el día del paseo usted va a tener que resolverlo. ¿Listos, muchachos? Entonces, yo propongo algo. ¿Qué propongo? ¿Hay otro taller? ¿Otro? Acá. Sí, pero o sea, es prácticamente el mismo taller, pero entonces... Con valores. Con valores diferentes, sí. Entonces, que lo comiencen a resolver aquí entre ustedes. ¿Sí? 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 Porque veas, el 20%. ¿Se acuerda que era 60, 20, 20? Entonces... Es 15, 35, 50. Si usted suma esto, siempre tiene que dar 100. Ok, 100%. No, el 100% era 0,15 porque es el 15%, 0,35 porque hay que aplicar el 35%, 0,5 porque hay que aplicar el 50%. ¿Sí se dan cuenta? Es para multiplicarlo rápido y no tiene que hacer esa regla de 3. Porque si no, la regla de 3 sería... Sería así, vea. Si 1950 kilogramos de uria es el 100%, ¿cierto? El 15%, ¿cuánto es? X sería igual a 15% por 1950 kilogramos de uria. Y esto dividido por 100. Y esta operación te va a dar ese mismo resultado. Entonces, para hacerlo más rápido... ¿La fracción? Sí. Para hacerlo más rápido, entonces lo hacemos de esa manera. Si en este es de prender... ¿Por qué es por fuerza natal? Ay... ¿Me das permiso, por favor? Claro que sí. No sé, ¿será que sí aprende? Sí. Me das permiso. Ya le doy... Después de yo... Me daices empileras. Gracias. ¡Quién. ¡Tranol! Chao. Gracias.